Cuando pruebes este potente gotero casero, no querrás usar otra cosa en tu cabello. Si te subo un nuevo video, tú seas uno de los primeros en verlos. Oigan, a pesar de todas las cositas sobre plantas que les he hecho, recuerden que aquí en este canal estamos para todo y en todo. Aquí tenemos todo en un solo lugar, decoración, manualidades, consejos de salud, remedios caseros, tips y muchísimas cosas más. El día de hoy se me ocurrió darle un poquito de cariño a mi cabello, así que les voy a mostrar cuál mascarilla casera me tiene enloquecida por los resultados tan efectivos que me deja en el cabello. Pero antes de continuar, quiero volver a recordarles que los que ya están suscritos, deberían de activar la campanita de notificaciones porque se vienen muchísimas nuevas ideas aquí en el canal. Me gustaría saber de los que me siguen desde hace mucho tiempo, eso se refiere a un año atrás, sabrán que empezamos el canal con unos truquitos de limpieza y decoración del hogar bellísimos. Así que si les gustaría que retomáramos esta sección también en el canal, déjenmelo saber en los comentarios porque he estado mirando unas ideas que me tienen enloquecida y que estoy al punto de realizar en mi casa y me gustaría saber si a ustedes les gustaría que yo se lo comparta aquí en el canal. Se vienen ideas de decoración de pared con papel tapiz, nuevos muebles y muchísimas cosas más. Si tú eres igual que yo, que nos encantan esas cositas de decoraciones y cositas nuevas, pues suscríbete para que no te pierdas ninguno de esos videos. Y bueno, sin más que hablar, comencemos con este video. Los ingredientes son 1 zanahoria 4 ramitas de romero fresco 2 astillas de canela y un trozo o 5 centímetros de jengibre. Preparación Vamos a empezar retirando la cáscara de la zanahoria. Seguro que has escuchado en muchas ocasiones que la zanahoria es un súper alimento con una gran cantidad de nutrientes y por tanto muy beneficiosa para nuestra salud y el buen funcionamiento de todo nuestro organismo. Debido a su gran aporte en vitaminas C y E, la zanahoria favorece la circulación sanguínea en el cuero cabelludo que en consecuencia acelera poderosamente el crecimiento. También esta poderosa hortaliza previene la caída de nuestro cabello, nos ayuda a tenerlo más fuerte y brillante y como te había dicho, estimula muy bien el crecimiento de nuestro cabello. Ahora pasamos a pelar el jengibre y cortarlo en trozos. Este maravilloso tubérculo también nos ayuda a evitar la caída de nuestro cabello, a mejorar la circulación sanguínea, a acelerar el crecimiento del cabello, a nutrirlo, a fortalecerlo, a retrasar esa aparición de esas canas, hidratar nuestro cabello, combatir la grasa y, por supuesto, también la caspa. Ya listo, vamos a pasar con el romero fresco y le voy a quitar todas sus hojitas para que sea más fácil su aplicación. Esta especie también actúa como un estimulante capilar, mejorando la estructura de nuestro cabello, su brillo y su textura. Regula el sebo que produce el pelo y, por ende, la grasa que se acumula en el mismo. Así evitaremos que se reseque y se irrite. También nos ayuda a favorecer la pigmentación del cabello, previniendo también las canas. Así que si tienes esas canitas molestosas por ahí, este súper gotero te encantará. En fin, cuando todo, todo esté listo, ya vamos a la licuadora o al extractor hasta que todo quede bien homogéneo. Mientras tanto, pasa a ponerme a cuenta con aquellas personas que pidieron saluditos para el día de hoy. Tengo saluditos prometidos y son para Antonio Palomo, Julia Pérez, Marta Chuca, Lucy Arias, Elizabeth Enríquez, Denia Gutiérrez, Marta TV, Esperanza Quintero y también un saludito muy especial para Raimundo Morales y su madre esposa, Reina García, que mira mis videos desde Tapachua, Chiapas, México. Muchísimos besos y abrazos para cada uno de ustedes y gracias por comentar. Si te gustaría que te envíe un saludito en mi video próximo, no dejes de comentar tu nombre y de dónde me ves. Y bien, ya listos, pasamos a colar por un colador bien pequeño como este. En caso de que no tengas en este tamaño, puedes usar un lienzo limpio. Este gotero va a estimular el crecimiento de tu cabello, lo va a fortalecer, lo va a nutrir y sobre todo a darle esa hidratación que necesitan tanto la hebra como la punta de tu cabello. Finalmente, cuando hayas terminado, será el momento de agregar la canela al recipiente donde echaste el gotero. Y deberás reservar esto por tres días hasta que todo se concentre muy bien. Pasado este tiempo, ya estará listo para usarse. Modo de uso. Aplícale en todo tu cabello seco una hora antes de lavarlo. Recuerda siempre abarcar muy bien toda la parte del cráneo y la raíz de todo tu cabello, dando masajes circulares. Hecho esto, ponte un gorro de ducha y deja actuar por una hora. Luego, lava tu cabello como normalmente lo haces. Puedes repetir este procedimiento una vez por semana por dos meses. Y te aseguro que si sigues estos pasos al pie de la letra, verás un cambio asombroso en todo tu cabello maltratado. El sobrante que te quede no lo puedes tirar. Guárdalo en la nevera porque se conservará muy bien. Sin riesgos a que se te vaya a dañar. Ya la tengo puesta en el cabello. Solamente tengo que lavarlo, retirarlo y pues si lo voy a secar o lo voy a dejar al aire libre. Ya eso será mi opción. Yo luego lo estaré pensando. Pero miren, ya lo tengo puesto en el cabello. Ya hace ratito lo traigo puesto. Y miren, de verdad que yo sé desde el inicio cuando me aplico algo en el cabello, sé cuándo me va a funcionar o no. Por como queda la textura. Yo estoy encantada. Y bueno mis hermosos, espero les haya encantado el video de hoy. Recuerda que si tienes alguna amiga que necesita un remedio como este, no dudes en compartir este video. Regalarme un like si te gustó. Dejarme aquí debajo tu comentario. Y suscribirte si no lo has hecho. Dios te bendiga muchísimo y nos veremos muy pronto en un nuevo video.